Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. En Perú 21 continuamos con el compromiso para darles a conocer a los candidatos y las propuestas con miras a las elecciones congresales de enero del 2020. Y es por ello que hoy tenemos en nuestros estudios una nueva aspirante al Congreso en esta oportunidad por el Partido Acción Popular. Se trata de Francis Gutiérrez y ya va con número 36 en la lista del Partido de la Lampa. Francis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme estar acá. A ti por venir. ¿Por qué te animas a ir al Congreso? Bueno, yo soy una joven como muchos de los jóvenes que nos hemos decepcionado, que hemos mirado desde fuera, que hemos salido a las calles y que en verdad vemos y creemos que el país necesita avanzar. Necesitamos salir de la crisis que se ha generado y yo creo que tengo las capacidades para poder aportar. Yo creo que todos, todos los jóvenes debemos involucrarnos en la política porque si no nos involucramos, entonces no nos podemos quejarnos, digamos, ¿con qué derecho nos quejamos si no aportamos? Entonces, lo que yo decidí esta vez fue, ya estoy cansada, estoy decepcionada y voy a dejar de quejarme, voy a salir a aportar. ¿Qué esperas lograr? ¿Qué esperas lograr en este periodo? Que va a ser un periodo, por cierto, bastante breve. Sí, es un periodo breve pero muy importante porque justamente lo que está pasando es que estamos saliendo de esta, bueno, lo que queremos es salir de esta crisis en la que hemos llegado y el tema principal es justamente combatir la corrupción. Necesitamos dejar el país de cara al 2021 listo, preparado para que no se vulneren nuevamente las instituciones que se han venido vulnerando. Todos los poderes del Estado manchados por corrupción hace que el país no pueda avanzar, hace que las atenciones sociales, de salud, de educación no puedan verse realmente abastecidas. Y concretamente, ¿cómo planeas luchar contra la corrupción desde el Congreso de ser elegida? La verdad es que no es tan difícil. Hay una agenda anticorrupción que debe ser planteada por todo el Parlamento. Todos los aspirantes al Congreso debemos estar comprometidos en discutir la agenda anticorrupción. Los temas son ya conocidos. La inmunidad parlamentaria, la elección de los magistrados del TC. Hay varias propuestas ya puestas sobre la mesa para discutir, tanto en reforma política como en reforma judicial. ¿Cuál es tu postura respecto a la inmunidad parlamentaria? Yo creo que la inmunidad parlamentaria debe ser eliminada respecto de los delitos cometidos antes del ejercicio de la función. Hoy la tenemos. Esto genera el caso del general Laje, por ejemplo. Y respecto de los delitos comunes cometidos durante el ejercicio de la función, yo creo que la inmunidad debe ser levantada por la Corte Suprema. Como había propuesto el presidente. Como lo había propuesto el proyecto de ley que ingrese el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no puede ser que el mismo Congreso sea juez y parte y levante la inmunidad. Pero además yo creo que sí es necesario que se mantenga la figura con un levantamiento de un tercero, por supuesto, porque tenemos que reconocer que ninguna institución está libre de enquistamientos políticos. Hay fines políticos que podrían mover a una eventual denuncia, a una eventual fiscalía en sus investigaciones. Y entonces por eso es que, claro, lo mantenemos porque se quiere que se cumpla con la finalidad, que es proteger la opinión y el voto de los congresistas para que puedan actuar y decidir políticamente, pero tampoco como ha estado haciendo ahora. ¿Has dicho delitos comunes respecto a los delitos de función también debieran ser levantados por la Corte Suprema? Sí, en efecto, en efecto, claro. Lo que pasa es que en los delitos de función es mucho más clara la figura de la inmunidad porque claramente debe proteger eso. Pero en los delitos comunes había un poco de reparos todavía. La mayoría lo quiere levantar. No la mayoría, varios proponen levantarlo. Yo creo que debemos discutirlo. De hecho, en la última reunión donde ya nos nombraban como candidatos a los elegidos internamente, lo que proponíamos varios era que nos juntemos todos en una reunión de eventual bancada y Acción Popular lleve una propuesta. Porque la idea es llegar al Congreso y viabilizar los mecanismos anticorrupción. Entonces, llevar ya una sola posición como bancada, que seguramente la conversaremos entre todos, y poder presentar y promover esa propuesta. Tenemos que salir rápidamente de este enquistamiento, de esta crisis. ¿Cómo calificas el desempeño de la bancada de Acción Popular en el Congreso que acaba de ser resuelto? Bueno, tengo que decirlo, hemos tenido aciertos y hemos tenido desaciertos. Yo como militante, pero también como peruana, he mirado muy de cerca el accionar del Congreso, que lo que te decía, es lo que me ha movido a estar acá, las decepciones que he tenido también. Acción Popular ha hecho, digamos, yo no puedo juzgar a los congresistas, sin embargo, sí me he manifestado, he manifestado mis acuerdos y desacuerdos. Por ejemplo, ¿en qué estabas en desacuerdo? ¿Qué crees que se hizo mal en Acción Popular? Bueno, definitivamente, la última postura de la bancada, no de todos, por supuesto, pero de algunos de nuestros congresistas, de apoyar nada más la juramentación irregular de Merch Arauz, nos dejaba una cierta insatisfacción a muchos de los militantes, como a muchos de los peruanos, ver lo que ocurría en el país y, digamos, en lugar de solucionar las cosas, seguirlas enquistando, digamos, lo que necesitábamos era salir, necesitábamos salir ya de esa crisis. Y, digamos, se encontró una salida. Respecto de la elección de miembros al TCE, Acción Popular fue de las bancadas que estuvo de acuerdo con continuar con el proceso. De hecho, Acción Popular fue el congresista Víctor Andrés García Belagunde, fue quien propuso al señor Ortiz de Ceballos, que fue, pues, digamos, la madre del cordero. ¿Tú crees que en ese aspecto, respecto a la elección de los miembros al TCE, la actuación de la bancada fue la correcta? Bueno, la bancada no actuó como grupo. La bancada actuó con decisiones personales, porque no toda la bancada estuvo de acuerdo, no toda la bancada hizo votación. Sin embargo, sí hubieron parlamentarios... Creo que todo es excepción del congresista Lescano, ¿no? Sí, así es, sí, así es, pero si se actúa en conjunto como bancada, actúan todos. Entonces, básicamente eran decisiones singulares, pero es cierto que Acción Popular lo propone, no conozco los estudios, espero que haya sido un gran estudio, espero que haya sido así. Sin embargo, ya en la situación que se daba la elección, era claramente irregular. No solamente lo digo yo, no solamente seguramente lo dicen muchos de los peruanos que vimos, sino también lo dijo en su momento la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, emitió un informe en la Comisión Interamericana diciendo que no se estaban respetando los principios de transparencia y publicidad en la elección de tan altos cargos, y que se diera una elección como, si bien se había dado antes ya esta forma de elección, de elección a dedo prácticamente, pero no se había dado de esta manera, en un plazo muy corto, con algún interés detrás. Entonces, digamos, el Congreso en general no hizo caso. Tienes que tener en cuenta también que la bancada de Acción Popular está conformada por cinco congresistas. Acción Popular no puede ser responsable de las decisiones del Congreso. Ahora, en este nuevo periodo congresal se habla de la posibilidad de que la izquierda, que podría tener una participación mayor en el Congreso, busque hacer algunos cambios respecto del régimen económico de la Constitución. Desde tu punto de vista, ¿habría algo que cambiar o hay más bien que defender lo que tenemos en esta Constitución? Yo creo que el régimen económico de la Constitución debe mantenerse. Hemos visto en los últimos años, bueno, que tenemos este régimen, que el crecimiento del Perú en cuanto a nuestro régimen económico ha sido fructífero. Ahora, no digo que no hay nada que discutir. Seguramente hay brechas de desigualdades que tenemos que estudiar y tenemos que ver cómo se corrigen. No creo que la solución sea modificar el régimen económico. No estoy de acuerdo con la posición de la izquierda. De hecho, muchas veces le hemos preguntado qué parte del capítulo económico en todo caso tenemos que modificar. Porque si el Estado va a entrar nuevamente a liderar la actividad empresarial y va a dejar de tener ese rol subsidiario, definitivamente no estamos de acuerdo. En Acción Popular, esto no es secreto, hay divisiones fuertes al interno, hay diferentes liderazgos, ¿no? Uno, pues, está identificado con el señor Descanseco, otro con el señor Barneche, el propio Ioneles Cano también tiene su facción, digamos. ¿Con qué grupo te sientes más identificado? Mira, lo que tenemos ahora en Acción Popular, previamente a esta elección inusual que ahora se nos viene en el 2020, es que teníamos ya de vista el 2021. De cara al 2021 tenemos las elecciones presidenciales y entonces han salido los aspirantes a las elecciones presidenciales a manifestar su voluntad de participar. Ellos son los que tú has mencionado y entonces ellos están en campaña ya interna porque en Acción Popular siempre elegimos a nuestros candidatos por votación interna. Usualmente se hace, así como ha sido esta elección también, y entonces cada uno hace campaña, cada uno está llevando sus ideas, está ya metido en esto, entonces por eso es que seguramente se han identificado esos grupos. En Acción Popular lo que intentamos siempre, como todo grupo humano seguramente tenemos opiniones diferentes, pero todos nos mantenemos en la misma línea, en la misma ideología y en la misma doctrina. Pero, ¿con qué grupo te sientes tú? Si tú hubieras que escoger, digamos, un liderazgo en Acción Popular, ¿cuál sería tu opción? Es que ninguno de los tres son dirigentes de Acción Popular, ninguno de los tres tienen un cargo dirigencial ahorita como para yo ponerme detrás de alguno, no. Los tres van a ser seguramente en su momento precandidatos a la presidencia y sobre los cuales yo tendré que evaluar sus propuestas, tendré que evaluar su equipo de trabajo también para poder tomar una decisión, como lo he hecho siempre. Por ahora, ninguno de los tres podría decir que dirige Acción Popular o que habla en representación o en cargo de la dirigencia, porque no lo son. Algunos de tus correligionarios consideraron que la disolución del Congreso no se ajustó a la Constitución, incluso algunos, como el señor Barnet-Sher, lo llamaron un golpe de Estado. ¿Tú coincides? Yo no, no coincido, tengo que decirlo directamente, pero como todo grupo humano nuevamente podemos tener diferencias de opiniones. Yo no creo que se trate de un golpe. Para hablar de un golpe, no estaríamos ahora de cara a unas elecciones. Estaríamos frente a un mandatario que ha tomado posición de todo, donde ha utilizado a las Fuerzas Armadas. Ya lo hemos visto antes. No es el caso. Estamos intentando restablecer la democracia. Por eso es que ahora salimos en enero a elegir y a recomponer nuestro Parlamento, que esperamos que esta vez sí sea representativo. Muy bien, Francis, te agradezco. Bueno, y éxitos en esta elección. Muchas gracias, gracias. Gracias. Francis Gutiérrez va con el número 36 de la lista de acción popular para las elecciones congresales que se van a celebrar el 26 de enero del 2020. Con permiso. Gracias.